Gloria a Cristo de gloria, Él vive en victoria, da toda la gloria Él vive en victoria, da toda la gloria Gloria a Cristo de gloria, Él vive en victoria Gloria a Cristo de gloria, Él vive en victoria, da toda la gloria Gloria a Cristo de gloria, Él vive en victoria, da toda la gloria Gloria a Cristo de gloria, da toda la gloria Él vive en victoria, da toda la gloria Tu a mi vida despejalo, cambiaste todo mi interior No quiero rechazar tu bendición No quiero que por esta vez Mi vida no se aparte de ti Nada soy tu presencia en mi ser Y por eso Gloria a Cristo de gloria Él vive en victoria Da toda la gloria Él vive en victoria Da toda la gloria Gloria a toda la gloria Él vive en victoria